Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, MrReview, donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas. Hoy les vengo a enseñar en cómo crear una URL en imágenes. Por ejemplo, si hubiera una imagen y quiero convertirla en URL para poder poner el link en cualquier red social, como lo es YouTube, Facebook o Instagram, o simplemente pasárselo a sus amigos o conocidos con solo mandarles el link de esa imagen. Hay muchas personas que buscan varias páginas para poder convertir imágenes a URL, pero yo les voy a enseñar en esta ocasión esta página que es muy sencilla de usarla. El link de esta página se los dejaré en la descripción del video, pero al entrar tal vez se tengan que registrar. Solo se crean una cuenta, es totalmente gratuita. Después podrán subir una imagen, siempre y cuando no pasen los 32 GB. Ahora lo único que tienes que hacer es subir una imagen, le damos en comenzar a subir. Subiré esta. Listo, una vez subido le damos clic en subir, cargar a la imagen y después le damos doble clic a la imagen y nos llevará a otra pestaña y nos tirará la imagen completa. Pero esta URL no sirve, quiero que diga JPG o PNG. Creo que es muy obvio que sí. Lo que tenemos que hacer es darle clic izquierdo y le damos donde dice abrir imagen en una nueva pestaña y ya ahí nos aparece el link correspondiente, nos sale JPG, porque si vemos en la anterior no nos servirá el link. Tiene que decir JPG para que nos sirva el link, que es la imagen que yo voy a querer para ponerlos en páginas web o en redes sociales. Como vieron es muy fácil poder convertir una imagen a URL, aquí no necesitas tener referidos, no necesitas tener nada de eso y aquí podrán subir sus imágenes correctamente. Si les ha gustado el video y les haya servido, no olviden regalarme un lindo like y también si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse ni activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Si tienen alguna duda o problema, no duden en decirlo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé. Muchas gracias y que tengan un buen día.